Bajan las acciones de Target por su campaña infantil pro-LGBTQ. Resulta que esta compañía enorme, Target, ha perdido 9 mil millones de dólares en valor de mercado desde que sus clientes muy molestos pidieron un boicot al minorista con sede en Minneapolis, Minnesota, por el lanzamiento de la colección Pride, que presenta ropa para niños LGBTQ. Hace una semana, el miércoles, antes de que estallara la controversia, las acciones de Target habían cerrado en 160,96 por acción, lo que le dio a la cadena su gran capitalización de mercado con 74,300 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de las operaciones primeras del jueves, las acciones de la compañía cotizaban con una caída del 1%, 141 a 76. Así está el día de hoy una acción de Target, 142 dólares con 76. Esto ha culminado una caída de una semana que redujo el valor del minorista de descuento en 65,300 mil millones de dólares. Dice uno, oye, perdí nada más 1%, pero multiplica ese 1% por cientos de miles de acciones y eso hace que sea un trancazo muy fuerte. A lo mejor es momento de comprar acciones de Target. Entonces, son cargos tan baratos. Están de descuento, podríamos decir, desde el punto de vista. No, porque si usted ve que el precio de la acción ha bajado tanto, eso significa que la gente no le tiene la confianza. Y cuando el consumidor ni también los inversionistas le tienen esa confianza, el precio de las acciones tienden a bajar. Pero eso...